Ni somos callejero, ni, ni, ni somos callejero, ni somos callejero, ni, ni, ni somos callejero Ni somos callejero, raperos y mexicanos, le damos todos los ojos y al fin no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, unos chicos del bueno Como la ves, aún nos queda jale para largo, wey, hasta la muerte seguiremos dándole, chingándole Con la re-rima callejera, la nueva era, poniendo en alto la bandera Y no hay manera de que puedan detener a los más peligrosos Casa Babilonia ahora es a prueba de envidiosos, así que al tiro maricones Desde México hasta Houston representando cabrones Perro loco, prendido, bandido hasta los dientes, demente desde siempre haciendo rimas pa' mi gente Seguimos pachequeando, haciendo puro rap del bueno, los que era proof y el cártel soltando puro veneno Levanten la mano los mexicanos, fuerzan los dedos, representen su barrio Levanten la mano los mexicanos, fuerzan los dedos, representen su barrio Ni somos callejero, raperos y mexicanos, le damos todos los ojos y al fin no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, unos chicos del bueno Si ya sabes que este perro no le miente a su gente, aquí colaborando Navas César y el demente Alegre y mujeriego, borracho no lo niego, a huevo, respeto el juego, tirando pura neta Houston ciudad conocida, casa de música lenta, alerta, envidiosos no llegan a los cuarenta Aquí le damos duro pa' que el movimiento crezca, con hechos no palabras porque se las lleva el viento Solo escupo lo que vivo, escupo lo que siento, mi raza represento, si caigo me levanto Raperos, callejero, cabrones yo no me espanto, ni diablo ni santo, al chile no es pa' tanto De barrio a barrio, de esquina a esquina, subanle al volumen en la disco y la cantina Hater, proof, cartel de santa, 100% rima fina, desde Houston hasta Santa Catarina Loco, callejero, raperos y mexicanos, le damos todos los ojos y al fin no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, unos chicos del bueno Este rol es pa' la bola de malandros, aquí heiro cúpulos del cartel representando Lo vivo si lo canto, patrón aquí yo mando, aquí tirando esquina hasta que liberen al babu Con los chidos, aquí el pedo yo lo invito, pa' que la morra del Darius la baile en el infinito Otro litro, de bugana y topo chico, la lirica más perrona, el robo han haciendo el ritmo Pa' mis perros, en los nieros, de Houston hasta el cerro mal habido, nos ganamos el dinero No hay pedo, no me fracturo, pero quebro un dedo, lee mis placasos y verás lo que represento Cártel rifa, Babilonia rifa, y toda la jaulía hasta la muerte rifa Cártel rifa, Hater, proof, rifa, y todo Houston, Texas hasta la muerte rifa Y como callejero, raperos y mexicanos, le damos todo esto, si es que no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, un chico del bueno, hacemos Y como callejero, raperos y mexicanos, le damos todo esto, si es que no nos la pelamos Y demostramos lo que tenemos, por el mundo entero, un chico del bueno, hacemos Gracias por ver el video.